Piesa por pieza, seleccionada mezclada para todos ustedes por DJ Faker Sé que entre tú y yo no puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo, pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida Eres ajena, eres prohibida para mí Yo no lo esperaba, no sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado, así es el amor Ya que jamás podrá ser mía, déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti amor Déjame ser tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed, cuando tu cuerpo tenga frío Háblame, que seré tu amigo Búscame y estaré contigo Si te derrumba alguna vez la soledad y el hastío Piensa en mí, soy tu mejor amigo Ya cansado estoy de pensar en ti Y desvelarme toda la noche Ya cansado estoy de suplicarte Que vuelvas conmigo una vez más Toda mi paciencia se ha agotado Pero ahora más te sigo amando Siento las caricias de tus manos Y el beso más dulce de tus labios Soy ave que vuelva sin un rumbo fijo Muy desesperado, buscando su grido Haz tu amor, amaja, que busca la flor Ven, dame tu amor ¿Qué voy a hacer al despertar cada mañana? Si no estás tú, no sé vivir Soy un don de nada Siento tu voz, tu piel amor Que me resgaba Abre el corazón Dejame entrar Quiero ser de ti V.J. V.J. V.I.K.A. El amor tú me enseñaste mil fantasías Alejaste mi temor Me enseñaste que las cosas nuevas Las superan lo mejor No hay que fingir el amor Se refleja así espontáneo Olvidando Tristezas y agravios Del tiempo con este precioso acuerdo Una plaza, una plaza Entrando en éxtasis de amor Perdemos la cabeza Sintiendo que los grandes problemas Se hagan más pequeños Y hacemos de todo lo que fue como Un universo nuevo Cada vez que yo me pongo a pensar En aquella muchachita que una vez me hizo soñar Vienen a mi mente tantas cosas Momentos imposibles de olvidar Recuerdo cuando me acariciaba Mi cuerpo no dejaba de temblar Y la primera vez que nos besamos Comenzó mi mundo a girar ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene la vida? Nadie sabe cuál será el final del juego ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene el amor? ¿Quién diría que te iba a encontrar de nuevo? ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene la vida? Que no se pueden cambiar Quisiera estrecharte en mis brazos Como aquella vez La primera vez La primera vez A los sufrimientos Que pueden adueñarse De ti Y de mí Tu sonrisa Tu sonrisa No es la misma De ayer En tus ojos veo La diferencia La falsedad De tus carencias Mi corazón No me interesa No me interesa No me interesa Como pretendes Olvidar Aquellos momentos Que compartimos Con amor Y sin fronteras Sé que no puedo continuar Solo sin ti Si no das tu mano Si no das tu mano Con amor Se moriría Dame que tengo corazón En el alma mía Sé que no puedo continuar Solo sin ti En cambio En cambio yo Trato de evitar Que muera la flor Que juntos sembramos Con amor Y mucha ternura Es la flor Que nos unió Que nos unió Como pretendes Olvidar Aquellos momentos Que compartimos Con amor Y sin fronteras Sé que no puedo continuar Todo sin ti Todo sin ti Todo sin ti Si no das tu mano Con amor Se moriría La fe que tengo corazón En el alma mía Sé que no puedo continuar Con amor Con amor Con amor No 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 Esta mañana estás aquí, llevas puesto mi pijama Y tengo que decirte que, estás tan guata que me gustas más que ayer Cuando te vi, con mis amigos en no sé qué dar Después jugar a conquistarte, de marcha por Madrid hasta que se hizo el día No te despiertes todavía, estás muy bien así Te has levantado y nos echamos unas risas Seguro que ahora tienes hambre, seguro que quieres desayunar sin prisas Un café, lo acabo de hacer aún está caliente, la noche está ahí al frente Y no te vayas que tenemos todavía, por delante todo el día No sé tú pero yo, no cambiaría, este día de amor por nada Los besos no nos caben ya, debajo de la nada Es nuestro cuento de hadas, y tú eres la princesa De la boca de fresa, que quema cuando besa Y cuando está callada, y cuando está callada Y cuando está callada No, no, no Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta, me entraste tú sin avisar No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocía a todos Y contigo aprendí que el amor no le importa a quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí De esos seres de quien no sabe nada me he sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no Porque no avisaste que te irías, que lo ocultaste cada día Quizás yo me hubiera preparado para un día vivir sin ti a mi lado Para no sentir tanta tristeza y no introducirte en mi cabeza Para que hoy no decírte en mi cabeza Y no decirte en mi gran torpeza Para amarte, pensarte, entregarte el alma por completo Y hasta creeré que tus besos serían eternos Dime qué voy a hacer sin ti, cómo sacarte de mi vida Dime cómo seré feliz, si aún no sé bien por qué me olvidas Dime también por qué razón, no lo esperaste a que te amara Vamos dime qué sucedió, quiero escucharte, vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti, cómo ignorar tanta tristeza Dime qué no te piensas así, o qué tal vez pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti Una noche de fiesta en el escenario Tu ciudad aparece entre la gente Yo cantando y mi voz se enfrerece Pues juraba que tú no vendrías Pero no fue así, ya estás aquí Créeme, no imaginaba Tener conmigo la fortaleza que tú me dabas Créeme, porque lo siento Que nunca más volveré a fallar en mis sentimientos Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad Pensar que te decía Nunca jamás podré alejarme de tu amor Pensar que estaba en mí Que te dijera una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti una ilusión No importa si no estás No merecí jamás Ni siquiera pensar en ti Pensar que te decía Nunca jamás podré alejarme de tu amor Y pensar que estaba en mí Que te dijera una palabra Quédate Quédate Y ahora Sin nada Pero Es tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía Que produce hacer el amor Y tu olor Se abriere a mí Como la hierra Y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis espacios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tu seno Mi cuerpo Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti VJ ¡Venga! Las cosas que por mí sentí Por cuántos caminos viajé Cuántas verdades no dije No quiero que pase otra vez Y hoy quiero decirte Por siempre vas a estar Por siempre junto a mí Y cuando ya no estés Vivirás en mí Por siempre Amanecí un nuevo día lleno de tormentos Solo me voy caminando con mi pensamiento No me importa si es que es tarde Si está haciendo frío Solo sé que tu recuerdo borrar no consigo Sin la lluvia cayendo y mojando mi pecho Impaciente yo mirando como cambia el tiempo Y sufro porque no me quieres Y sufro porque yo te amo Y sufro porque todos saben que tu amor me quiere Maldita forma de ver Maldita forma de soñar Maldita forma de soñar Maldita forma de soñar Maldita forma de soñar Que me llevaron a pensar Que me llevaron a pensar Oh, gana de corazón Como aquello sentí mi piel Y me avergüenzo de las lágrimas Que lloré por ti Oye nena Yo soy tu veneno Pero también tu antídoto Tú No podrás olvidarme No será fácil En tu pecho Soy raíz Me he convertido En átomos Que te forman Sin mi en tu vida No hay sentido Ni razón Yo siempre seré la llama Que a ti te quema Me siento como un suspiro En tu ansiedad Me piensas Mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti El deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo Tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca Y darme placer Deseas intensamente Deseas intensamente Que te haga mía Gota a gota Sensualmente Y calmar tu ser Antídoto Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel Tu piel a mi me reclama Antídoto Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Yo soy calor Cuando tú tienes frío Siento ser De pasar tanto tiempo vacío Sin beber tu aliento Yo no sé Si podré comparar el dolor Con el sufrimiento Como fue Que tu risa y mis sueños Lograban el viento Como fue Yo no sé Quiero ver Que tu piel Que tu piel y mi piel Se estremecen En un mismo encuentro Y poder Recorrer tu interior Y exterior En un mismo tiempo Y sentir Que te tiende el deseo Por sentirme cerca Junto a ti Junto a ti Huespe Huespe En tu vida En tu ser En tu alma Soy tu mejor Huespe No hay quien pueda apagar Esta llama Que quema las ramas De ese árbol Que siempre Fue de color verde Huespe Deseado y querido En tu carne Amando con ganas Tus caricias Abrazos Y encantos Me rogan el alma Y es del fuego Que emana tu vientre De donde soy Huespe Fue mi media mitad Un sabor conocido Que me dio mucho más Que quitar su vestido Se encargó De prender la luz Para ver mi alma Y se enamoró Y se enamoró Como en los cuentos De hadas Fue mi media mitad Y yo solo Su amigo Hoy me cuesta pensar Que esté todo perdido Se cansó de esperar El sol Sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alufra el sol Tan solo lluvia cae Sobre mi ventana Y pesa más su adiós Que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Fue mi media mitad Y yo un ciego perdido Que veía en su amor Mi bastón preferido Se cansó de esperar El sol Sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alufra el sol Tan solo lluvia cae Sobre mi ventana Y pesa más su adiós Que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Que también yo la amaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!